Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Patricia, para los que no me conocéis, el canal se llama Patricienta y os dejo por aquí mis redes sociales para que directamente me acercáis o suscribáis y estéis conmigo 24-7. Bueno, pues como habéis visto en el título, hoy traigo un vídeo de rebajas, me trabo del calor que hace porque es insoportable y estoy en una habitación súper pequeña, bueno, la de siempre, pero sin aire y con todo cerrado porque no tengo aire. Entonces, os voy a enseñar unas cuantas cosas que he comprado en las rebajas, hay otras que no son de rebajas, pero las enseñaré en otro vídeo y Juanma también os va a enseñar alguna cosita, lo que pasa que le tengo al muchacho con la cena y dice que él venía un poquito más tarde. Total, vamos al lío, vamos a empezar por una de las tiendas que más me gustan, rebajas, porque el año pasado y yo creo que todos los años habéis visto que he comprado muchísimo en rebajas. Este es el primer año que he comprado menos, no os voy a decir que no haya comprado nada, pero he comprado bastante menos y me da mucha rabia porque estamos en las segundas rebajas y todavía veo que hay vestidos rollo en Zara de 19,99 que no me parece rebaja ni me parece nada y a lo mejor antes costaba 22, o sea, eso no es una rebaja. Decíos y aprovechar también que tenemos rebajas en nuestra tienda en Zierty Aid, que os dejo por abajo el link, aunque realmente queda muy poquito, os agradezco muchísimo a todas las que habéis comprado, sobre todo el tema sudaderas habéis arrasado, pero bueno, todavía tenéis cositas que ver y que obviamente yo no puedo poner las rebajas, por lo que acabo de decir ahora mismo de Zara, yo no las puedo poner más baratas porque nosotros los que somos todavía chiquititos tenemos más dificultades, no compramos cantidades arraudales, por lo que los precios se nos ajustan demasiado, nos salen bastante más caras y como el triple de lo que le pueda costar Amancio Ortega, entonces no podemos hacer rebajas mucho más pequeñas. Lo digo por si decís, ¿estás diciendo que en Zara hay un vestido y tú tienes una camiseta? Era por eso. He estado estos días dando una vuelta, tengo que deciros que hemos ido a rebajas muchísimos días, nos hemos ido de manos vacías, yo chocaba con Juanma porque decía, eso es un alivio tía, no compres tanto porque te mandan mucha ropa, pero sí que el otro día, bueno, pues hemos estado en las segundas rebajas, en algunas tiendas están ya en las terceras y los precios son considerables. Como yo digo, entrara por un vestido que costaba antes 22 y ahora cuesta 19, para mí no es una rebaja, así que una de las tiendas que más me gusta para estas cosas, porque de verdad tienen precios muy buenos desde el principio y ahora ya los tienen casi regalados, que ya me parece hasta excesivo, pero bueno, a un comprador le viene bien, es Leptis. Pero antes os voy a enseñar un pantalón que compré en un outlet de Adidas, que me preguntáis muchas veces que dónde están los outlets, en verde, en verde coger y mirar en internet vosotros, outlet Adidas Madrid. Pero bueno, yo os digo todo, uno está en la Sica, Getafe, el de las Rozas, que llevo ahí muchísimo, los centros comerciales se llaman Estil Outlet, y luego hay otros en San Sebastián de los Reyes, no sé si hay alguno más, pero sí que tengo que deciros que hay un Nike separado fuera de este centro comercial, que está en el centro comercial H2O en Rivas, ¿vale? Allí solo está el Nike Outlet, pero en el resto están todas, Nike, Adidas y todas. Guess, tenis tiendas ya un poquito de más alta gama y tal, pero bueno. Total, que entré a la Adidas, no me terminaba de convencer nada, pero me encontré este pantaloncillo por ahí suelto, que como era negro y blanco, que ya sabéis que me encanta siempre, a mí el tema Adidas, no sé, me parecía como un pantalón muy retro. El 10 se sobra, sinceramente, pero está puesto que lo vamos a hacer. Este lado está así como de plastiquillo y me costó 6 euros, 5 con algo, y realmente para entrenar, que es para lo que me lo estoy poniendo, me venía muy bien, para algunas noches que voy a andar, o seguramente que me lo lleve para la playa, para esos días que salimos a caminar o algo de eso, o con la bici, porque bueno, son de estos así cómodos y cortitos y está tirado de precio, claro. Ahora sí pasamos a Leftist, que voy a empezar enseñándoos este vestido, que me gusta mucho, que es de blanco, de rayitas azules, como muy marinero. Y son de estos que se enganchan aquí, o sea, que se hace un nudito aquí en la parte del pecho. Ya sabéis que a mí me gusta enseñar siempre por este agujerito mi tatuaje. No es súper largo, pero me gustaría un poco más corto, me lo podría arreglar mi madre, pero no me voy ni a molestar, la verdad, porque total. Este no me ha salido tampoco en plan súper rebajón. No, este sí, este me costó me parece que 5 euros, es la talla S. Es de tela de esta que parece como de albornoz, como de toalla. Entonces me lo compré por lo típico que vas a la playa o a la piscina, te bañas y como todavía tienes el bikini o el bañador mojado, te vas a comer a un restaurante o a cualquier sitio. Pues con esto pues como que, no sé, vas ahí en papayla, pero te vas como secando, como si fuera efecto toalla. Y si no, para ponértelo normal, con un braga y con sujetador y ni vas mojada ni porras. Pero sobre todo lo compré por eso. Después me compré este vestido, que de este tengo que decir, a ver, no había tallas, es una talla M. Entonces me queda muy grande, muy, muy grande de la parte de arriba. No porque yo sea súper anoresica ni delgada ni nada, no. Me queda grande de la parte de arriba. Me costó 9,99 y es un vestido, como veis, en color nude muy clarito. Bueno, veis prácticamente. Y es de esos que son largos hasta abajo. No me voy a probar nada porque estoy con la regla malísima y me da miedo de que, vamos, mancho 100% seguro. Y os lo quería enseñar rápido por si os gusta algo que lo podéis ir a conseguir. Es un vestido de estos de lanita fina. Obviamente por como estáis viendo que es de tirantes de estos que se te ve en la espalda, pues no dan ningún tipo de calor. Y precisamente como se me ve el pecho y se me ve todo, porque son de estos que yo quería en plan de pico, para que se te vea sin sujetador ni nada, pues los huesos, porque otra cosa no tengo. Pero se transparenta un poco la oreola y realmente me queda muy abajo. Es decir, que se me salen las mondongas. Así que bueno, no me lo voy a poder poner de esa manera, pero sí que me lo puedo poner rollo para ir a la playa con un bikini que si se te ve da igual. Y lo mismo, si se moja, pues como este lado está así, como de hilo de lana o como sea. Seguramente también os digo que desde que yo lo compré hace una semana, este ya me ha rebajado. Porque el otro día lo vi, pero no me fijé en cuánto costaba. Fui otro día diferente, es decir, he ido hace menos, así que los precios han bajado bastante, las camisetas ya están a 1,99, que es de risa. Me cogí este vestido, que es así como con encaje, que me ha costado 3,99. En este sí que he encontrado la talla S. Y es un vestido que había visto hace tiempo en el Lefty's y no me había llamado nunca la atención, por el hecho de, ¡buah! Tiene muchas cosas parecidas, ¿para qué? Es un vestido largo, abajo también lleva encaje, largo pero por debajo de la rodilla, no en plan largo hasta el suelo. Y luego la parte de arriba pues lleva toda la parte del pecho y de la espalda con ese fruncidito así como de lencería, que es lo que más me gusta. Y me lo he cogido para llevarlo o sin nada o rollo una camiseta blanca debajo o negra, de manga corta y encima el vestido con unas converse. Me lo he comprado así para ese estilo. Tengo uno también parecido, uno de leopardo, que lo llevo así de esa manera, con camiseta y con converse y tal. Y bueno, pues como esta vez costaba tan, tan, tan poco, dije pues ahora sí me lo llevo. Y por otro lado me he cogido este pantalón, que lo llevo viendo también mucho tiempo, lo típico de que no te llama tanta la atención y porque digo, bueno, pues a lo mejor no me apetece gastarme 17,50 que es lo que costaba, pero me ha costado 3,99 también, 4 euros. Me gusta, no sé por qué tampoco no me había fijado, no sé si me lo pondré, porque es el típico estampado como de desteñido. Yo siempre pienso que a veces puede parecer como mármol, pero más bien es desteñido. Y es en un tono, como veis, crudo, es más bien beige, no es blanco, y vienen con las manchas de color marroncito. Entonces esta vez, por 3 euros y pico, sí que me apetecía comprármelo, pues igual, para ponerlo con sandalias, con converse, o sea, en invierno, cuando quieras. Y me he cogido esta vez una talla 36. Últimamente me estoy comprando las tallas de los pantalones, una más y la 36, porque no me apetece con, depende qué tipo de pantalones, sobre todo los de talle alto, no me apetece que se me vea el culo súper petado, me agobia mazo metérmelos tan, tan, tan apretados, así que me cojo una talla más y creo que me sientan muchísimo mejor. Me los probaré en estos días por Instagram, supongo, si me seguís, vais a ver que por esto es me voy probando cosas. Y todo, todo, todo lo que me pongo y todavía lo hay en tienda, os lo recomiendo por 21 Buttons. Os lo digo porque hay veces que me preguntáis y si son cosas que no son de ahora, pues evidentemente, si no las etiqueto es porque no son de ahora y no las podéis comprar, aunque sea una lástima. Por cierto, deciros, aprovechando ya que estamos hablando de ropa y de rebajas, que tenéis abajo un link, no sé si conocéis las aplicaciones tanto de Picker como de People, que son dos aplicaciones totalmente gratuitas en las que yo subo todos mis recomendados y la verdad es que para mí es una ayuda y que hayan hecho estas aplicaciones, es un descubrimiento porque por allí pongo todas esas preguntas que me hacéis o rollo, me pongo un pintalabios y digo, ay, lo voy a recomendar porque sé que luego me van a preguntar. También recomiendo por allí en People películas, series, todo lo que veo, todos los libros que me pueda leer, tampoco son muchos, si me compro una fraga, si me compro, yo que sé, un radiocasete, lo que sea, todo en People y Picker. Tenéis abajo directamente los links para que los descarguéis directamente desde allí. Y luego también tenéis un link que es mi colet, que es mi armario de ropa de todo lo que vendo de segunda mano. Todas las cosas que me he comprado desde hace años, que me las he puesto una vez, dos veces o incluso, que tienen etiquetas o zapatos que he usado muy poco porque cada vez me hago a menos al tacón, pues tenéis mi armario de mi colet para que lo halléis, que además le han puesto unos precios increíblemente bajos. Hay un montón de gorras que ya no hemos usado porque están súper nuevas de Juanma y Mías. Y bueno, pues que vayáis porque si pilláis alguna cosita hay cosas en plan por un euro y pico, tres euros, cuatro euros, o sea, lo más caro a lo mejor es un vestido de estos que me he puesto para alguna boda por veinte euros. Eso es lo más caro, os lo aseguro. Y bueno, esto no tiene nada que ver con las rebajas, pero como el otro día yendo a ver las rebajas me la encontré, pues algunas ya me la habéis visto, pero bueno, os la voy a enseñar otra vez. Me he cogido en la talla M en Stradivarius la camisa del Rey León. Han sacado muchísimas en todas las tiendas, las tienen también Primark, o sea, el Rey León está ahora a tope, pero el otro día me iba a ver la peli y de todas las camisetas que vi, esta fue la que más me gustó y la que más me llamó la atención con Simba Inala, que es súper bonita. Y me habéis visto que me he recreado también un look por Instagram TV que si queréis podéis ir también a ver por allí la foto y tal. Esto me parece que fueron 12 euros porque no están rebajadas, pero es una camisa que para mí me decía mucho la pena. Soy muy friki, me apetecía ir a ver la película con la camiseta del Rey León y sinceramente pues tampoco tengo muchas rebajas más que enseñaros. Y bueno, vamos a llamar a Juanma y le voy a proponer a ver si quiere que enseñe por aquí alguna cosita de las rebajas o nos vamos a ir directamente a su canal para que por allí os enseñe el resto de cositas que me quedan, que no os penséis que se han acabado las rebajas, he comprado alguna cosa de más. Así que vamos a preguntarle. Juanma. ¿Qué quiere? Aquí está. Míndeme un momento. ¿Qué? Os he dicho que estaba haciendo la cena, así que le tengo descamisado y poco bien que le viene para que le veáis ahí los cuadros de chocolate que tiene. Creo que. Bueno, que a ver, como tú vas a enseñar algunas cosas de rebajas, vamos a tu canal si quieres que yo tengo otras pocas y así hacemos allí un combo. Ole, pues venga. Un chumbo loco. O sea, que me pongo una camiseta mejor, ¿no? Bueno, vamos a, bueno, yo no me voy a cambiar, ponte una cosa, venga, y grabamos el suelo. Pues venga, vámonos. Así que directamente nos vamos a ir con él a su canal, él os va a enseñar también algunas cositas que han comprado rebajas y lo hacemos así porque sabéis que por aquí me seguís muchos chicos y luego os quejáis de que si este es un canal solo de mujeres y no sé qué, no sé cuántas, así que por eso mismo a posta le he pedido que nos vayamos a su canal, veis sus rebajas y terminamos allí también mi vídeo con algunas cositas por aquí que me faltan para que las veáis por allí que son interesantes y baratas además. Así que me despido por lo menos aquí en este vídeo, muy pronto tendréis otro. He hecho también compritas en primar pero creo que ese vídeo va a ser único primar, haul primar que os encanta. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo a ver si tenéis suerte y encontráis alguna de las cositas que os hayan gustado. Si es así, manitas arriba no olvidéis de suscribiros al canal y os mando como todas las semanas un beso muy fuerte.